Pero están acá con otros fuentes. El aplauso para Mariana y Charly. ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahí va! ¡Igualito! ¡Imposible! Primera pregunta, chicos. Bienvenidos. Un placer tenerlos. Con taco, ¿se puede hacer esto? Se puede, no te lo recomiendo. Ah, ok. Hay que tener ese fe. Mucha confianza. Perfecto, porque hay ciertos participantes que, viste, no les gusta ponerse zapatillas. Claro. Tienen taco testinis. Zapatillas, quedan más sexy. Bueno, pero ahora también tenés unas zapatillas con, viste, plataforma. Con plataforma. Te la podés rebuscar un poquito. Pero lo recomendable es zapatillas. Sí, zapatillas. Sí, sí. ¿Hay un vestuario predilecto para el ritmo? ¿O se puede usar, en realidad, libremente, lo que uno quiere? Se puede usar todo. Obviamente, cuanto más soldado por ahí, más se ve el movimiento. A mí, en general, yo siempre uso top y cortos, porque es lo que me siento cómoda. Sí, lo que estamos más cómodos. Pero el tema outfit sería algo como canchero. Sí, canchero, porque también está poliado. Al hip hop, viste. Entonces, es como más, tipo, street, ¿vieron? Entonces, es como que está bueno ligarlo con eso. Pero nada, se puede bailar cualquier cosa y se puede bailar como quieras. Igual para la gente que está en su casa, por ahí que no saben lo que es el shuffle, ¿cómo lo podemos explicar? ¿Cómo lo podemos definir? ¿De dónde surge? ¿Cómo llega la pista? A ver, el shuffle salió, en realidad, hace mil años, en los 90, 80, en Australia, en las fiestas rave. Y después es como medio callón de suso y terminó pasando. Y llegando casi ahora, como que explotó de vuelta con la llegada de TikTok, con los reels de Instagram. Es como que empezaron a aparecer corrientes asiáticos, rusos, americanos, un montón de gente se puso a bailar y es como que explotó por todos lados. Sí, la realidad es que en TikTok hay mucho tutorial. Entonces la gente al principio lo veía y decía, no, eso es imposible. De hecho, nos pasó hace un año, es imposible. Y de repente mirás que te empiezan a enseñar el paso como súper partido y ahí te das cuenta que no es tan complicado. Claro, es cuestión de acordarse pasito por pasito. Es complicado para los participantes que tienen una semana para aprender. Y también una duración mucho más larga. Esto es una coreografía. ¿Ustedes cuánto dura cada video? En general nuestros videos son 15, 20, 30 segundos, porque es súper aeróbico, están moviendo las piernas todo el día. ¿Cuánto tardan en aprenderlo? Digo, para lograr ese video de 30 segundos. Parece el carro de un puente, más o menos. El tiempo fue variando, ¿viste? Desde que empezamos hace un año, digamos, al principio nos tomaba mucho más. Hoy, si no es una coreografía súper complicada, a lo mejor 40 minutos, media hora, la estamos sacando. Igual lleva su tiempo. Sí, obvio. Ahora, siempre va con esta música como... No, de hecho nosotros... Esta especie de hip hop, medio electropop también. No, de hecho nosotros, a ver, sí, se baila con tecno y... Más electrónica. Claro, un poco más así. Más como electrónica. Es como la base, ¿no? Pero nosotros por ahí bailamos cumbia, bailamos... Yo me pongo a practicar en mi cuarto con latini, ¿vieron? Es como que no tiene nada que caer. Entra todo. Entra todo. La realidad es que si tiene un beat bien marcado... Es seguirlo con el... ...y un tiempo... Ahora, ustedes recién dijeron que hace un año hacían su primer video. O sea, ¿no son bailarines? No, no, somos personas normales. ¡Gizardos! ¡Gizardos! ¿Qué tal que me lo decís? ¡Gizardos! ¡Gizardos! Eso se tiene que incentivar. ¡Gizardos, Tims! O sea, que cualquiera lo puede hacer. Sí. Sí, sí, sí. De hecho es algo que queremos mostrar, que se puede, y que lo pueden hacer desde nenes hasta gente más grande, y nos escriben, che, tengo 70 años, ¿puedo? Sí, sí. Y es más, gente que nos escribió, dijo, arranqué con sus videos, viste, hace tres meses, y miren, nos mandan los videos de lo que están haciendo. Eso está bueno también para que los participantes nos siguen por el tema de la edad, de qué generación son, de uno que es un estilo en el cual lo pueden hacer todos. Todos, todos. Y tiene que ver más que nada también con la onda y la actitud, ¿no? La actitud que le pongas, tal cual. Nosotros acá estamos queriendo lanzar a dos participantes de este programa que queremos como hacer una pruebita, a ver cómo bailan, así todos también empezamos a practicar un poquito este ritmo. Celeste y Gaby. Ay, perdón. Esos dos creemos que vayan a la pista. Gaby también, ¿eh? Y ahora queremos lanzarlos. A Gaby no lo conocemos como baila, pero bueno, puede ser un gran momento ahora. Pero hay un parámetro. Nicole Neumann, que veo bailar en un boliche, dijo, es un crack. Sí. Ah, no, no. Tiene mucha. Y para mí en esto la rompe Gaby, así que nada, un paso, un paso. Si ustedes acá adelante. A ver, Gaby. Sí, sí, sí. Todos. Ahora, hagamos de cuenta que esto es principiante, o sea, nadie sabe nada. Vamos con el primer paso. Sí, por favor. Es para Gaby esto, ¿eh? Es el clásico. Qué lindo momento que se viene. El básico. Pará, 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 pará. Se suma Salwe también. Sí, por supuesto. Sí, yo me sumo. Vos también, sentadito. Yo soy silenci, decorado. Acá atrás. Ok, sí. Soy silenci. Bailanos atrás. Sí, yo, 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 yo. ¿Qué es calabaza? Guarnición. Guarnición, guarnición. A la fila. Este va a ser, ¿eh? Perfecto. Te destaca donde sea. A ver. Vamos a ir con el paso básico, básico, básico. Básico, básico. Que es el running, man. Vos quedate tranquila. Y se compone por dos pasos. Tenés un primer momento en el que vas a levantar una pierna y hacer como una P. ¿Sí? Ahí nos ponemos de costadito, ponemos una P. Sí, espérate. Y después, la pierna que está arriba va a ir hacia adelante y la que está abajo va a ir hacia atrás. Sí. Y te quedan como las piernas en un triángulo. Perfecto. Ahí como, triangulito. Sí. Y después vamos con la pierna de atrás. Como una gamba tenés vos, ¿eh? Sí. Y después vamos con la pierna de atrás hacia arriba. Hacia los mismos. Vamos de vuelta a la P y de vuelta hacia adelante. Es imposible. Y entonces vamos de a poquitito y hacemos uno, dos. Uno, dos. Casi a Eroby. Uno, dos. Y ahí va. ¡Y ahí va! Ahí va. Ahora es Lizardo. ¡Imposible! Ahí va. ¡Imposible! Eso, mira, mira. ¡Imposible! Ahí está bien, bien, bien. ¡Imposible! ¡Muy bien! ¡Muy bien, maestro! Tremendo. ¡Tremendo! ¿Qué es el paso? ¿Es un paso obligatorio del Shuffle? Es decir, todas las parejas tienen que tener este paso. Y la realidad es que sí. Es el primer paso. Para afuera de jugar no podemos... No, chicos, es un error. A nadie de Uri Sargo. Chicos, Gaby ya se sentó. Ahora, ¿cómo le salen? ¿Qué pasa, Gaby? No, no, no. ¡Que lo haga! ¡Que lo haga! ¡Conmigo! 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 No, no me sale, no me sale. Para mí, Martín, Martín. Venga, sal, güey. Para mí me sale. ¿Cómo era? Pasito. Pasito. A P y el triángulo. A P y el triángulo. ¿Ok? Al piso, al piso. Pero arrastrada, arrastrada. Piso, piso, piso. ¡Aprenden! ¡Salve! ¡Sí, señor! ¡Conmigo! 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 ¡Qué kilómetro que hay en la academia! ¡Impecable! ¡No pudo más! ¡Lizaco acaba nada de ser el chavo del ocho! ¡Ah! ¡Ay! ¡Lizaco! ¿Y cómo estuve? Muy bien. ¡Túe un muy bien! ¡Tenota de práctica! ¡Las volvimos! Perdón ¿Para qué está tomando? Un paso A mí me gustan esos que son No lo voy a poner a hacer con los tacos Hay un montón de variaciones Este me parece que está muy bueno Para aprender Y de hecho le podés poner una variación de salto Pero es el mismo Chicos, una cosa que les quiero decir Esto en mi barrio y en mi época Como diría mi amigo Titi Esto es el baile Flogger, ¿no? Un poquito Tiene un poquito de eso Para el cosaito Igualito le sale, mirá Pará, yo fui Flogger Eso es medio Comanche, más que Flogger Sí, mirá que el Flogger Pero sin el flequillo sobre la cara Nos preguntan mucho si fuimos Flogger ¿Sabés quién hace mucho de estas cosas? Justin Bieber Sí No, no pega Vamos Y nosotros ¡Uy, esa! ¿Viste la que metió? ¿Qué metiste? No, mirá, viste, primera reversa, mirá Adelante la cara No, terrible, bueno Esto es Charleston Esto también viene de él Esto sería el Shuffle Pará, pará, a Lupe le sale A Lupe sí Venga Lupe, venga Lupe Era emo Vamos Lupe Lupe era emo El otro vaso Era emo Pero para, entonces, para Vamos a enumerar los pasos El de Racine El segundo Después tenés este que es el Charleston Pero vamos de a poco, chicos Los pies El Charleston, mirá Te diría Hay un par de tips Muy rápido Sí A ver Siempre Sobre la punta de los dedos Y es como que vas caminando En una cuerda floja Y lo único que le haces a esto Es agregarle El movimiento de los De los talons Y saltito, saltito, saltito No, este es imposible No, no, no Lizardo, qué horror Dificilísimo este En general a nosotros Nos cuesta más aflojar los tobillos Tema, tema cara Porque a mí me sale como seriedad Sí Y vos estás como sonriente Igual al principio Al principio pasaba mucho Que me escribían Y los vidas me decían La cara de serio que tiene él Y yo estaba mirando así Para abajo Perdón, perdón, perdón Ven, pasa Acá estoy, acá estoy Sí, Gabi Estoy mirando Claro Es la gente mirando Está bien Che, bien Lizardo Ella se fue Sí Lizardo acaba de inventar Un nuevo ritmo Está miedo No, y está súper bien Porque eso No se parece en nada Exacto Ese está buenísimo Ese es medio propio Está buenísimo ¿Cuál? Ese Uy No, imposible La cara de mover No piensan lo tiempo Medio malamero, ¿no? Pero qué era así Estar pisando piedra, maestro Imposible Es primordial ir bien coordinado con tu compañero Creo que va a ser el chiste de este ritmo Qué miedo Muchos participantes de la academia Además algo para destacar En este ritmo Se suman cuatro ¿Qué? Estoy como bien para ir a un corte Pero se suman cuatro bailarines por pareja Así que son seis participantes en escena Ah, van a poder robar un poquito No sé si tanto robar Porque la verdad es que Nada, el protagonismo siempre tiene que estar en la pareja Claro Sí, sí, bueno Podemos colaborar La previa colabora a cualquier equipo Estamos disponibles Que mi equipo Que hay que sumar a cuatro ¿Quiénes son? Yo la tiré ¿Qué? ¿La previa? ¿La previa? ¡Ya estamos entrenando! ¿La previa? ¿Vos querés perder? Yo creo que David Fernández Este equipo es ganador Yo con vos bailo ¿Sí? Y con todos ellos Yo con David bailo Se viene entonces Se viene el shuffle de la previa Un aplauso para los chicos Gracias Gracias ¿Cómo son sus? TikTok Instagram Emicrass y barbas Arroba emicrass y barbas En TikTok Y en Instagram Nos ponen con barbas Los que ya lo sigan y empiezan a aprender Síganos, síganos O con todos los participantes Quiero decir una cosa Quiero que estén invitados El día siguiente a la primera gala Sí Porque no quiero que evalúen a los participantes Sino quiero que evalúen al jurado Sí ¿Qué tanto saben o no del shuffle Y de sus devoluciones? Y que hubieran puesto ustedes como notas Y tendrían que calificar Hablaría muy bien del jurado Si alguno ya se comunicó con ustedes ¿Alguien les escribió? ¿Apuntarles de qué se trata? Del jurado no Pero Lolo Lolo con un ¿Vieron? Eso es Una vergüenza ¿Qué es lo que saben? Pero el jurado no Los principales exponentes Referentes del shuffle Me da púster con frutilla No sé por qué ¿Ningún jurado les escribió? Nadie No, no Es que no deben saber todavía ¿Qué es el shuffle? ¿Algún participante los invitó? ¿No murieron todos? Sí, claro Sí El único Este más vivo Mirá Este si no corre Vuela Así que nada En un rato tenemos clases Se van a preparar Un aplauso de vuelta ¡Bravo! Genio, genio Un abrazo Gracias Un abrazo Un consejito Lulú ¿No? ¡Bravo! 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 ¡Bravo!